Al parecer al interior del movimiento Creo existen discrepancias. Por un lado, Guillermo Lazo, Andrés Páez y César Monge aseguran sin pruebas que se produjo un fraude electoral. Mientras que por otro lado, sus propios delegados, quienes trabajaron como veedores en la segunda vuelta, señalan que dicho proceso fue totalmente transparente y sin ningún tipo de irregularidades. Reconocemos en el Consejo Electoral de la provincia de Orellana un trabajo orientado, como digo yo, a que la ciudadanía ejerce el día de hoy su derecho al sufragio. Se lo ha llevado de la manera correcta. Los delegados de la mesa, que es un grupo homogéneo de profesionales, lo han sabido llevar de una manera muy responsable. Las cosas se van a hacer bien, que se están haciendo bien hasta ahorita, todo está correctamente. Además, otros delegados de Creo manifiestan que en los recintos electorales todo estuvo en orden e inclusive alabaron la capacidad técnica del Consejo Nacional Electoral. Un proceso transparente total y confiamos en el CNER. Desde mi punto de vista está siendo transparente y más que por un partido yo estoy para que se respete aquí la voluntad del pueblo. Considero positivo el trabajo que ha hecho la delegación y ha sido satisfactorio poder ver que se procedió a hacer el reconteo voto a voto en las actas que tuvieron inconsistencia y vamos satisfechos con los resultados. Ha existido entre veedores de los dos movimientos, tanto de Creo como de País. Hemos firmado las actas en cada una de las mesas y no ha habido ningún tipo de novedad. El 97% de los recintos electorales contó con la presencia de veedores tanto de Creo como de Alianza País. Ivana Paredes, Ecuador TV.